260 celulares, 10 modes de internet, decenas de simcar y agenda, elementos usados para extorsionar, fueron hallados en medio de un allanamiento que realizó la Policía Nacional y el INPEC en la cárcel judicial y la trama Cuba. Gracias a la denuncia ciudadana que hemos tenido basado en la parte de la extorsión por vía telefónica, que lo llamamos modelo carcelario, y en la coordinación que se hizo con el INPEC, con el grupo especial que manejan ellos, que es el CRI, se pudo realizar su allanamiento a la trama Cuba y a la cárcel judicial, donde se lograron la incautación de más de 200 equipos móviles, los cuales están avalados en más de 700 millones de pesos. Estos equipos eran utilizados para estas llamadas extorsivas inmediatamente hacia nivel nacional. De esta manera logramos también minimizar el delito de la extorsión por vía telefónica de estos centros carcelarios. Además de los celulares, ¿qué más se decomisaron? Se encontraban sustancias alucinógenas y armas blancas, las cuales eran para intimidarse entre ellos mismos y de esta manera crear la parte de sectorización en los patios. Nueva Clínica de Santo Tomás. Brindamos la prestación de servicios de salud con los estándares más altos en calidad y eficiencia. Aquí nos dedicamos a cuidar cada detalle por el bienestar y tranquilidad de nuestros pacientes y sus familias. Comprometidos en entregar seguridad, confianza y tranquilidad, urgencias 24 horas. Contamos con unidades de cuidados intensivos, salas de cirugía, salas de parto, hospitalización, consulta externa. Carrera 10, número 13C109, Valledupar, Cesar, 316-808-7016.